A mí mismo me sorprendí, vine a competir, la competencia es buena, que es lindo, por eso mi hijo me dice mamá vamos a competir. Yo venía a competir, pero no esperaba llegar al puesto que llegaba. Y bueno, la vida te enseña a hacer muchas cosas, pero cuando es competencia es bueno, es un momento de que te olvidas de todo, te concentras en eso y es muy lindo. ¿Cuál es el secreto para pelar la mandioca? Mira, yo desde chiquita he pelado la mandioca, trabajé en el mercado, así que pelé la mandioca, ahora me dedico a pelar la mandioca, compro 3 o 4 cajas, pelo todo, meto a frizar, ya tengo por una buena temporada. Ahora que está en la época que se cocina bien, así que esa es mi experiencia y llevo para mi familia. ¿Pero participaste cuando te dejaste? Sí, mi hija decidió participar, pero ella se descalificó, pero uno cortó una parte de la mandioca, se descalificó, pero bueno, la competencia como yo es bueno, y ella sí aprende a competir y saber perder y saber ganar. Te dieron espacio para que descanses un ratito, pero vos no la aprovechaste, te pusiste a bailar, después viniste y ganaste la competencia. No, el tema que ahí va, el tema que vos te olvidás de todo, te olvidás de esa competencia, podés distraerte en otro momento, que la música es buena, el baile es lindo, y bueno, a pesar de eso, gané. Se nota que disfrutaste y viniste con toda tu familia también, que estuvo de hinchada. Sí, tengo 4 hijos, 5, uno está en España y mi marido está trabajando, así que me apoyaron los 4 de mis hijos.